Hola que tal amigos de Pesca y Aventura, pescadores y amantes de la pesca, bienvenidos a este nuevo video que tal chenchito, que tal amigo, mucho gusto, que tal Onman, como estamos? aquí estamos emocionados para abrir los dos paquetes acabamos de recibir dos paquetes amigos, dos paquetes que nos enviaron desde Estados Unidos estamos muy contentos, los envió un amigazo acá para nosotros, estuvo contactando hace unos días con nosotros y en este momento los acabamos de recibir así que los vamos a desempaquetar acá con ustedes nos vamos a ir ahí por algún lugarcito que esté un poco despejado y que no haya mucha bulla así que vamos a ver que regalos de pesca nos mandó así que acompáñenos a ver este video, disfrútenlo y vamos a ver, como decimos, a ver que regalos nos mandaron esperamos que les guste, así que acompáñenos y amigas todos nos venimos por acá a abrir nuestros paquetes por acá estoy ya con el Onman y el chinchito listos para abrir estos, listos, listos, bonitos paquetes y por ahí el amigo Onman ya te metió cuchillo antes de tiempo dale ya de otra manera ahorita vamos a explicar aquí algo que tenemos que explicar para darle el agradecimiento a la persona que nos envió este bonito paquete amigos, bien, antes que nada queremos agradecer al tío Milo por habernos enviado estos dos paquetes que tenemos por acá uno fue enviado por FedEx, otro fue por paquetería que no sé qué paquetería será pero nos llegó hasta acá, hasta nuestra casa queremos darle las gracias al tío Milo, así nos dijo que le podíamos llamar a la persona que nos envió estos paquetes él estuvo pescando amigos hace unos días con Gilmer, el amigo de pesca, cocina y más que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen que tiene unos excelentes, excelentes videos de pesca y cacería estuvo pescando hace unos días con él y él tiene un canal en YouTube por favor si lo pueden ir a apoyar y se suscriben se los voy a dejar en la descripción de este video el canal se llama Pescando con Milo un canal muy bueno, él pesca en Estados Unidos estos paquetes vienen desde el estado de Kentucky y él se estuvo contactando acá con nosotros que nos quería mandar algunas cosas de pesca ya que a él le encanta la pesca y nos envió algunos artículos de pesca nos dijo que nos iba a enviar una cámara, una GoPro que son muy importantes acá para la pesca y pues estamos muy contentos amigos nos enviaron estos artículos de pesca es muy bonito recibir cosas de pesca se siente bastante, bastante bonito y pues por favor amigos si se suscriben a su canal y ven sus videos si le pueden dejar un comentario que van de parte nuestra para mostrarle el apoyo él es una muy buena persona he estado mirando sus videos y se dedica a él bastante a ayudar a personas muy necesitadas personas que de verdad necesitan ayuda es una persona que tiene buen corazón estos paquetes de buena voluntad nos los mandó y pues se lo agradecemos de todo corazón pues es algo muy valioso para nosotros y un buen gesto de su parte y pues como les digo si lo pueden apoyar ahí con una suscripción será muy bueno para él y nos sentiremos muy agradecidos con ustedes también si le pueden dejar un comentario que van de parte nuestra así que muchas gracias tío Milo se lo agradecemos ya tenemos por acá su donativo su aporte para nosotros estamos muy contentos ahorita lo vamos a estar viendo acá cada cosa de las que usted nos estuvo enviando y pues gracias gracias de todo corazón así que Otman ahora sí abrítelo 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 terminalo dale terminalo ahí está por acá tenemos algunas de las cositas ahí está bueno por acá está parte de lo primero que nos ha mandado unas cosas acá con un señuelo unas gomitas por ahí tienen una ensarta una lombriz unos bonitos anzuelos miren mucha unos anzuelos como para para agarrar vaca para agarrar bagre el que le decimos acá los buenos plumos por acá está esto es lo primero que que sacamos ahorita de la cajita miren como pueden ver bonitas cosas de pesca que nos regaló el tío Milo ahí primeramente Dios les vamos a estar dando un muy buen uso en este canal a ver que es lo siguiente viejo viene la cajita nos dijo que nos iba a enviar también señuelos para el pez pesca del pez blanco el pez nativo de acá del norte de Guatemala ahí está el primer ramillete wow que lujo señuelos hasta que eran los unos ah tío Milo nos atinó con esto que nos mandó 6 señuelitos mira viejo ya los vamos a ir a estrenar al lago aquí en el Petén Itzá muy bonitos ojalá nos den unas buenas capturas mira ese verdecito hasta para robarlos mira que está buena si para machaca chulada chulada para machaca también machaquero mira por la profundidad este está lindo vamos a mostrarlo en cámara principal van todos en ramillete ahí está amigos vean tenemos por acá un ramillete de bonitos señuelos que nos mandó el tío Milo muy bonitos muchas gracias muchas gracias seguimos agradeciendo y que más tenemos por acá tenemos ah un juego de quitavueltas quitavueltas muy buenos y tenemos ah estas son este como le dirán a esto gomas creo yo el umbrigoma amigos este yo veo que en Estados Unidos utilizan bastante para pescar estas gomitas nosotros acá este no las hemos utilizado no sé para los amigos que son de Guatemala que ven nuestros videos en qué lugares utilizan este tipo de gomitas para pescar y qué especies se pescan acá en Guatemala con esto quisiéramos intentar pescar a ver si sacamos algo en estos ríos hemos intentado pero nunca hemos podido sacar nada con esto si no sé por qué pero acá los peces de estos ríos no sé no atacan este tipo de como le dijera de señuelitos podría ser pero sería bonito intentar pescarlos a ver utilizarlos a ver qué tal funcionarían para los que son de Guatemala en qué departamentos podrían o los han utilizado y han pescado con ellos quisiéramos saber nos lo pueden dejar en los comentarios y bueno creo que todo lo que está acá es parecido verdad siempre de lo mismo vienen también unos bonitos plomos quita vueltas y estos que tal vez más adelante los podríamos utilizar en algún lugar de aquí de Guatemala bien vamos a ver qué más nos llegó acá ahí está ya se nos cayó esto acá nos mandó también una bonita GoPro Hero 8 Black por acá la tenemos con una batería por acá viejo vamos a mostrarle en cámara principal por acá tenemos una bonita cámara GoPro que nos estuvo también enviando el tío Milo con una batería muchísimas muchísimas gracias tío Milo va a ser de mucha utilidad para ponerla ya en los zarpones para grabar todas las capturas que podamos hacer ahí está una bonita cámara GoPro siempre siempre esas cámaras son de lo mejor para la pesca y para hacer estos videos que son donde no podemos andar cámaras de otra clase que no sean estas muchas gracias muchas gracias bonito bonito regalo que más tenemos por acá tenemos wow que lujo nos mandó como 100 anzuelos de toda clase vean que bonito para baquear para pesquear chulada 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 tenemos acá mira cuántos anzuelos plomos plomos un poco de plomos wow que bueno que bueno que bueno que bueno wow tenemos acá también línea trenzada muy bonita línea trenzada que lujo línea trenzada y cuerda para agarrar blanco y tilapia ahí está tenemos acá también cuerda bastante cuerda 10 libras se usa muy muy buena si 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 muy buenas cosas muchísimas gracias tío milo muchísimas gracias cuidado lo perdon viejo ya lo perdí por ahí va a estar por ahí va a estar y que tal si nos abrimos aquí está el otro paquetito tenemos acá el segundo paquete jula si falta falta lo mejor viejo el chencho había esperado este como agüite mayo viejo como agüite mayo había esperado este paquete bueno amigos el tío milo tuvo un gesto tan bonito con nosotros nos mandó a hacer unas gorras con el logotipo del canal así con el logotipo del canal y luego la parte que le ponemos aquí atrás a las playeras que dice pesca y aventura con el logo de youtube y tenemos acá este bonito paquete vamos a abrirlo acá vamos a ver si le puedo la navajita ya ya se logran ver ya se logran ver vamos a ver que chambón para abrir paquete que hermosa gorrita vamos a ver que lobo esta gorra hoy si vamos a tener gorras oficiales amigos gorras oficiales para el para el canal wow que belleza ahí está miramos mírala viejo mírala vuela como quedan vos en la medida vean eso mira este ahí está logotipo mira esta wow pesca y aventura no tío milo se echó mil puntos acá que barbaridad que chulada de gorra qué chulada qué belleza qué belleza qué belleza vamos a ver esta rojita cómo me quedan si están hermosas jamás wow tremendo tremendo qué tal están vamos a ver yo te voy a poner a vos póngasela pues hoy sí hombre hoy sí estamos hechos hechos y derechos va viejo gracias tío milo están hermosas miren amigos gracias tío milo dios lo bendiga qué belleza estamos muy contentos gracias 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 qué bonito regalo la verdad estamos muy contentos amigos bonitas bonitas gorras no las esperábamos así de tan bonitas wow gorras oficiales amigos hay 24 gorras quisiéramos quisiéramos regalar algunas de las demás amigos pero nosotros no vivimos en la ciudad ni siquiera vivimos en un pueblo vivimos en una comunidad chiquitita donde no tenemos acceso a hacer envíos a cualquier parte del mundo y nos cuesta salir bastante para poder hacer envíos pero acá vamos a regalarle algunos de los amigos desde acá pero como les digo quisiéramos regalar a los suscriptores del canal pero acá nosotros nos dificulta mucho hacer envíos internacionales para poder sortear cualquier cosa pues acá es muy complicado hacer ese tipo de de cosas pero algún día vamos a poder primero dios están bonitas verdad si están hermosas esta rojita me gustó bastante creo que esta me la voy a estar quedando para usarla vienen bastante hermosas amigos ya se lo saben si le quieren agradecer por parte de nosotros tío milo pueden suscribirse a su canal déjenle un comentario ahí dándole las gracias por parte de nosotros que la verdad nos hizo un regalo maravilloso espectacular muchas muchas gorras bonitas artículos de pesca la gopro muchísimas gracias por la gopro va a servir bastante acá en el canal se lo agradecemos de todo corazón bueno amigos por acá vamos a ir concluyendo el video la verdad estamos muy contentos muy agradecidos estuvo bastante exageradamente hermoso este regalo no lo esperábamos así de bonito estas gorras están hermosas este gracias por ese detalle tan bonito este nos sentimos muy contentos no lo pedimos amigos que sepan que no pedimos absolutamente nada 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 ese fue regalo voluntario del amigo Milo él fue el que se contactó con nosotros él nos ofreció regalarnos esto nosotros no le pedimos nada porque siempre a veces algunas personas dicen este que uno anda pidiendo o anda exigiendo ahí pues nosotros no exigimos absolutamente nada nada fue un regalo voluntario de parte del tío Milo y así ha sido siempre en este canal nunca le pedimos nada a nadie a excepción de la vez que se operó el amigo Chencho esa es la única vez que nosotros hemos pedido donaciones pues que si se necesitaba una suma de dinero bastante grande y gracias a Dios se logró operar gracias a todos ustedes que colaboraron de una u otra manera pero fue la única vez que que nosotros hemos pedido colaboración así en sí de que de que nos ayudaran económicamente pero de ahí en adelante no le pedimos nada a nadie si muchas personas nos ayudan lo hacen de manera voluntaria nos escriben y queremos pedirle una disculpa también a muchos que a veces nos escriben que quieren mandar alguna cosa o donar algún aporte y nosotros pues no podemos contestar el mensaje ya que son muchísimos mensajes y a veces se pasan y cuesta responderlos a todos no es que no queramos pero pues gracias amigos por acá concluimos este video de parte de ustedes no sé si le quieren decir algo al tío Milo pues muchísimas gracias le permitimos que le vamos a dar buen uso a todos los artículos que nos mandó muchísimas gracias que Dios lo bendiga gracias tío Milo Dios lo bendiga Dios lo bendiga grandemente bendiciones a todos ustedes suscriptores de este canal por hacernos crecer cada día nos sentimos muy contentos sin su apoyo este canal no fuera nada es gracias a ustedes que ven los videos que están comentando que están dando like y pues es gracias a ustedes sin ustedes estos videos no fueran absolutamente nada pero como a ustedes les gustan y están siempre ahí pendientes apoyándonos pues estos videos logran subir y tener el éxito que llegan a tener se los agradecemos de todo corazón dejen un like si les gustó comentennos algo por ahí si no les gustó también no se olviden de dejar su no me gusta que también eso nos ayuda aunque no lo crean así que nos veremos en una próxima aventura será de pesca ya andaremos con nuestras gorritas y artículos de acá de lo que nos dejó nos regaló así que gracias bendiciones a todos nos veremos en una próxima aventura adiós adiós hasta la próxima próxima